Música 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 Buenos días amigos y suscriptores venimos con otro nuevo video pues aquí vamos con todos los cipotes y cipotas bueno pues aquí vamos rumbo a Barrona que rumbo llevamos Rona? a ver que llamo pupusitas a ver si las hacen ricas así es Barrona está lejito la pupusaria aquí hay que caminar un rato para probarla para probarla Barrona vamos a ir a visitar pues a comer pupusas donde una señora humilde va para compartir también allí va a gastarle también a Salvador mi gente gracias a la familia González gracias gracias esta pupusia va a ser gracias 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 bueno pues aquí vamos todo lo está Salvador mi gente donde esta mi gente? aquí le vamos una caminata que busca mi gente la pupusia la pupusia bueno pues queridos amigos suscriptores aquí vamos pues dándoles un toquecito lo que es donde nosotros caminamos nuestras calles de nuestro querido El Salvador y municipio si bien don R como se siente don R esta caminata estamos cansados como estamos muy gordos estamos muy gordos don R esto nos va a servir para rebajar para rebajar va mira la mía así es tan gordita también tan gordita la cipotas Evelyn como es el dicho va que para comer hay que moverse un poquito uno va no pues si así es mira ya va a trabajar ¿Cómo se siente débil de esta caminata? Pues yo digo que bien Bien va porque rebaja Sí ¿Y María Elena? Bien ¿Junto con Jennifer? Sí Bueno pues aquí vamos rumbo a buscar una pupuseada Gracias Gracias a la familia González Gracias, bendiciones La flor quiere rebajar, otras libritas de más Sí, me gusta Estoy bien gordo ¿Carly va a rebajar mucho? Sí Todos los días hay que hacer esta caminata ¿Todos los días va? No, pache, hay que trazar tu cruz ¿Cómo era Ronda cuando decía? Bueno pues así es como los hipotes Pues si divierten cuando salimos a lo que es a las caminatas Bueno pues llegamos bien sonriente hoy a la Evelyn Es que ya no había salido va Evelyn Va feliz va Que vamos en esta caminata Por eso ¿Evelyn? Yo a mí le digo yo a Flor le voy a decir Yo le veo como que anda algo poco callada que le está pasando hoy No hombre, siempre nosotros tenemos que hacer así las cosas Ahora que me hacen un poquito cansada Ah anda cansada ¿Fue al rillo? ¿Fue al rillo? ¿Fue al rillo? ¿Antes no? ¿No? No, no fue Lleves a Peter a lavar A él le toca lavar la ropa de su hermana Don R Hola Bueno ya tenemos rato de no ver a su hermana Rosemary ¿Qué se ha hecho? La que cumplió año ¿Qué se hizo? Fíjese que a mí me contó que como usted sabe que como vivimos aquí Ajá Luego pasó un grupo de amigos por ahí en la carretera y se fue con ellos Ah, se fue con ellos A saber que le va a pasar Ah, sí Luego viste yo correr Así es Don R ¿Cómo que los hicieron? ¿Cómo que los hicieron? ¿Cómo que los hicieron algo polvito? No, pero nieblina Ah, nieblina Ah, nieblina Sí, porque ahí se ve Sí, nieblina Sí Ya del rillo, ¿verdad? Así es Ahí van las motos de hielo Ahí van las motos de hielo Pues sí, Don R Entonces Cuando lleguemos a las pupusias Así es De polvo Don R Hola Pesido 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 Le dije Tú decidas Dios que te bendiga Le dije Así es Vamos a ver Adiós Bueno, pues queridos amigos y suscriptores Llegamos Me dio frío la nieblina Llegamos a donde, más que todo, donde es la pupusia ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo se sienten después de la caminata? ¡Cansadito! ¡Cansado! ¡Cansado y feliz porque ya rebaja un poquito más! ¿Ya rebaja un poquito? Sí Ya rebaja un poco ¡Bien! 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 Y la flor ya se maquilló ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien polviado! ¡Bien! ¿Y el chinito? algo gris, algo del chinito del pelo algo blanquito, no quería dejar mi pelo es por la nieblina así es la Evely se ve más chelita y Jennifer se volvió, no va? si va? y el Ronald se volvió también usted? si, yo pagué para que me echaran ese maquillaje con la nieblina va? así es la nieblina siempre cae por este tiempo solo Cristi no se volvió va? no a Cristi el pelo se le paró? si así es así es y María Elena se volvió? no va? no bueno pues vamos a seguir lo que es el recorrido donde vamos a la pupuseada caminemos bueno vamos caminemos caminemos bueno pues aquí vamos lo que es a buscar las pupusas las pupusas de queso con lo rojo jajaja solo de queso solo de queso va? si solo de queso de queso de queso de queso pero que tenga un poquito de olor de queso de ayote? no no una pupusa loca ah pupusa loca con chimbolos y tacuacín no jajaja no si el tacuacín se come también el tacuacín se puede comer si se come si puro va? va? va?